Seguimos con Mar de la Brula y es hora chicos de dejar para Chile porque están transmitiendo el Festival de Viña del Mar y tenemos un enviado especial que viene, ¿de quién se trata? Por supuesto, nuestro querido amigo Enderson Chambuco se encuentra en Chile pues para notar cómo se percibe la magia de Viña del Mar 2018. Así que pendiente, pues a continuación la Brula se traslada a Chile con el Festival de Viña del Mar gracias a Enderson Chambuco, así que véanlo aquí en la Brula por Mar Televisión. ¡Adelante Chile! Chile está de fiesta con el Festival Viña del Mar 2018. Enderson Chambuco, periodista y colaborador de La Brújula, estuvo presente en esta ciudad chilena y nos trae en exclusiva un recorrido por sus lugares turísticos. Además nos muestra qué piensan sus habitantes sobre el festival musical más famoso de América Latina, Viña del Mar en La Brújula. Hola, hola Barquecimiento Venezuela, les saludo desde Chile. Soy Enderson Chambuco para La Brújula, los duros de las parándulas. Como verán, estamos acá en Viña del Mar. Vamos a recorrer un poco las calles de esta ciudad para saber qué piensan los chilenos y por qué no también los visitantes sobre este festival. La visita a los turistas, ¿cómo ve el movimiento acá en Viña del Mar a propósito del festival? Bueno, obviamente se ve un poco acertuado precisamente por este evento o quizás todos los años en esta época, digamos. Así que obviamente se ve incrementado considerablemente la influencia pública, el campo de turistas en este caso. Sí, es muy atractivo. Como te dije, me gustaría estar en el festival y verlo como es, porque lo he visto por tele y lo veo muy interesante. ¿No le has tenido la oportunidad de verlo al menos en televisión? En la tele lo hemos visto, sí. Lo hemos estado. ¿Y cómo le ha parecido el festival en lo que ha podido ver? Es increíble. Se comenta mucho que la Quinta Vergara se conoce como el monstruo, el monstruo de la Quinta Vergara. ¿Por qué cree usted que sea esto? Porque la gente se manifiesta, se manifiesta si le gusta el artista y si no. Son dos extremos. El festival Viña del Mar llega a su edición número 59 y con ellos la participación de distintos artistas internacionales como Luis Fonsi, Ciencio, Prince Royce, también Carlos Vive y Miguel Bosé. Cabe destacar que Miguel Bosé es el artista que más ha visitado el monstruo de la Quinta Vergara con su participación número 10. Por ello recibirá un reconocimiento especial por parte de la alcaldesa y toda la organización de este evento. Encuentro que es un festival muy importante. Ya hay muchos festivales y el país obviamente se organiza súper bien. Y todo gira en torno al festival en estos días. Incluso la alfombra roja, la gente se desciama, lo ve, los turistas. Yo creo que solamente van a Viña del Mar, una por las playas y otra es por el festival de Viña. Yo voy a cuatro años viviendo aquí en Chile. Soy de Cuba y sí, lo he visto. He escuchado mucho sobre el festival. Donde viene uno de muchos artistas de todo el mundo. Donde cantan sus canciones más populares y se le entregan las gaviotas de oro, de plata, según el público lo permite. De esta manera me despido desde Chile para las brújulas con los incidentes del festival Viña del Mar 2018. Que bueno nuestro amigo Enderson Chambuco. Gran trabajo, gracias por la colaboración. Esperamos el próximo año estar allá con el muchacho. ¿No es así? Porque puede ser el chi, chi, chi. Le, le, le. La, 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 la. ¿Cuál es la gaviota? La de diamante. La dorada. La de diamante. Lo máximo. Claro, totalmente. Me encantó Hasen. A mi rico. Que bueno. Está muy bien. Así de gracias a Enderson. Y bueno, con esto seguimos con Más de la Brújula. Al regreso mucho más de nuestro programa. Ya venimos. Gracias Enderson por el trabajo maravilloso. 20 puntos.